¿Humillación? ¿Catástrofe? La prensa española recogía el sábado el desastroso debut de su selección en el Mundial. Algunas portadas incluso estaban de luto. Y otras hablaban de una goleada de proporciones bíblicas. Y es que el 5-1 contra Holanda minó a la roja en un partido con sabor a revancha cuatro años después de que ambos equipos se enfrentaran en la final de Sudáfrica. Algunos vieron en la derrota el término de una era para los campeones de Europa y del mundo. El único consuelo para los medios fue señalar que su selección también empezó perdiendo el pasado torneo mundialista contra Suiza. Las expectativas creadas acerca de las opciones de España eran insuperables. Y la respuesta a la decepción del viernes fue amarga.